Con el fin de fortalecer la seguridad en el municipio de Izúcar de Matamoros, se llevó a cabo la entrega de equipamiento a los integrantes de la Ronda Ciudadana de la Junta Auxiliar de San Martín al Chichica. Irene Olea destacó la importancia de impulsar acciones de la sociedad civil organizada que suman a la seguridad de todas y todos, por ello reconoció el desempeño y compromiso de los miembros de dicha ronda, así como del inspector Héctor Osorio Aguilar, pues trabajando en coordinación con el gobierno municipal se puede incrementar la seguridad en esta Junta Auxiliar. Por su parte, el secretario de Gobernación del municipio, Esteban Flores Gómez, indica que los kits entregados constan de 15 chalecos, 15 impermeables y 15 linternas, equipo con el que se fortalece el desempeño de los ronderos, el cual no es un trabajo fácil. De las 76 comunidades que tenemos, solamente cuatro por ahí nos faltaban de integrarse de rondas, esta es una de ellas de las que faltaban, de la Junta Auxiliar de San Martín al Chichica, por lo tanto nos da mucho gusto que ya se integraron desde hace un tiempo por atrás, pero no se les había dotado de su equipo para que puedan realizar su trabajo. En esta ocasión nos da mucho gusto que ya se integraron y se les hace la entrega de 15 chalecos y de 15 impermeables, así como lámparas, con el afán y la idea, como lo comentan nuestra presidenta, de que puedan realizar su actividad lo mejor posible. Definitivamente para hacer rondero no es tan fácil, no es tomar a quien sea, sí se hacen unos filtros, se hacen unos filtros, se hace una convocatoria y después de tener un número determinado, se hacen entrevistas, se hace un filtro para saber quiénes de verdad tienen ese deseo, ese interés de servir a la comunidad, siempre y cuando, como lo hemos dicho, con respeto a los derechos humanos. Gracias.